Más o menos 30 años, ¿qué le aconsejaría al Roberto de 16 quejara de hacer? Es una pregunta interesante. No sé, la verdad es que más que quejas sobre el Roberto de 16 años, sí tengo muchas cosas que agradecerle. Sí tengo cosas que agradecerle porque se dio a la... o tuvo el valor de perseguir lo que le gustaba. O sea, el Roberto de 16 años creció en un contexto muy distinto al contexto actual en el sentido de que en ese entonces nadie hacía videos. Es más, hasta estaba mal visto hacer videos y hoy en día está súper normalizado y todo el mundo hace videos. Incluso la gente más popular hace videos. Antes no, antes tú eras el raro por hacer videos. Y siempre me valió madre, o sea, honestamente siempre me valió madre. O aunque no me valiera madre, siempre me ganaba el coraje de aunque me importe lo tengo que hacer porque es lo que quiero hacer, ¿no? Porque la realidad es que no me valió madre, sino que mis ganas eran más que el miedo que me daba, ¿no? Y es algo que yo le agradezco muchísimo al Roberto de 16 años. Creo que le metió las horas, aprendió muchas cosas y no sé, quizá si le tuviera que aconsejar algo sería neta disfruta. O sea, disfruta más ese proceso. Aprovecha la juventud, voltea a ver a tus abuelos, a tus papás, a tus tíos y ve cómo todos están mucho más jóvenes. Y aprovecha eso porque eso se acaba y eventualmente conforme más creces, más romantizas esa época en tu vida. ¿Qué haces para mantener constantes rutinas de trabajo pesado? ¿Qué hago para mantener constantes rutinas de trabajo pesado? Para mí, algo que me cambió completamente la vida es realmente tomarme en serio mi calendario. Utilizo Google Calendar y mi calendario es mi guía para mi tiempo reactivo, ¿no? ¿A qué me refiero con tiempo reactivo? Para actividades que dependen de otras personas. Entonces, agendarme cosas con otras personas me obliga a tener que cumplir esas promesas, ¿no? Entonces, desde que empecé a calendarizar mis capítulos, incluso mis sesiones, por ejemplo, o este monólogo que lo empiezo a calendarizar, como que ya me mentaliza, oye, a esa hora tienes que hacer las cosas y también cumplir tu palabra creo que es importante. Otra cosa que también me ayuda muchísimo es realmente dividir mi tiempo en tiempo proactivo y tiempo reactivo. Porque si solamente soy reactivo, yo me vuelvo loco. Si solamente estoy haciendo cosas con otra gente o solamente estoy siguiendo un calendario o una agenda, yo me vuelvo loco la chingada. Yo tengo que tener mi tiempo de curiosidad intelectual o de hueva o de ocio en donde descubra cosas o intereses nuevos para que llegue con frescura al tiempo reactivo, ¿no? Entonces, intento balancear muy bien eso. Generalmente, cuido mucho mis mañanas para tener ese tiempo proactivo y en la tarde ya soy más reactivo y eso me da como energía. Entonces, eso sería lo que aconsejaría. Me gustaría saber qué posición filosófica tienes respecto al capitalismo y socialismo. ¿En qué estás de acuerdo con Diego, por ejemplo? ¿Y en qué cosas discrepas? Si quieren escuchar una versión más profunda de esta respuesta, vean el capítulo, el último que grabé con Diego Ruzarín, que se me hizo un capitulazo en donde Diego responde un poco de las críticas que tuvo por platicar con Nicolás Maduro, pero que también él desarrolla su postura filosófica y es una postura bien interesante en la que te empiezas a dar cuenta de que creo que Diego y yo tenemos mucho en común, pero yo cuando menos me diferencio de él en ciertas cosas puntuales. Pero lo que te acabas de dar cuenta en este tipo de conversaciones es que tienes mucho en común con la gente y creo que la gente que quizá ve a Diego como un opuesto a su postura filosófica, si escucha esa conversación se van a dar cuenta que tienen bastante en común. En mi caso, puntualmente, en donde yo me distancio más de Diego es que, a mi parecer, y otra vez, vayan a ver ese capítulo porque creo que no le voy a hacer justicia ni a sus palabras, ni al contexto de esa conversación, pero a su parecer llega en la última instancia en donde estamos desarrollando toda esa postura filosófica y concluimos que el capitalismo es un sistema que sí está haciendo mucho daño, es un sistema que sí premia sobre todo la generación de ingresos y eso se lleva de encuentro a la vida de muchas personas y es lo que está operando el mundo, pero en donde me diferencio de él creo que tiene que ver con la idea de que para mí, a mí me da más miedo darle más poder al gobierno que a los empresarios y Diego opina lo contrario. Eso creo yo que sería una manera muy simplista de ver toda esa conversación, pero ahí es en donde yo me diferencio. Para mí la clase política son empresarios que tienen recursos públicos y eso a mí me genera todavía más miedo que darle más poder a unos empresarios que no tienen esa gestión pública. Les digo, acaba siendo también una diferencia mínima, porque si tú me dices, pues quieres un súper empresario que también tenga poder absoluto, pues la respuesta es evidentemente no, pero si llegamos a esa última instancia entre darle más poder al gobierno o darle más poder a las empresas, ahí creo yo que es en donde nos distinguimos. Sin embargo, la realidad es que Diego está mucho más informado que yo en ese tema. Creo que tiene posturas radicales y posturas en donde él está muy convencido y ahí es en donde yo me alejo un poco de él, pero vayan a escuchar ese capítulo, la neta se lo recomiendo. ¿Por qué ya no tocas el tema de espiritualidad con tus invitados? Sí lo toco de vez en cuando, pero hay ciertas conversaciones en donde quizá no se preste mucho para ese tema y hay ciertas conversaciones en donde sí. También es un tipo de pregunta que muchas veces, si una persona no tiene ese proceso introspectivo, como que es una respuesta muy general y también creo yo que ese tipo de preguntas se presta para una especie de escrutinio crítica hacia ciertas posturas, tanto de ellas como mías, obviamente, y para muchas personas eso es algo muy sensible. Entonces, como que a veces sí me siento un poco atado en opinar sobre la espiritualidad de otras personas porque para muchos es un tema bastante sensible. Para mí no. Me vas a decir, güey, lo que tú crees es una pendejada, Roberto, y yo no me lo tomo a mal, pero hay gente que no se lo toma de la misma manera.